Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Créenos cuando decimos que Kan Yaman te mira a los ojos y no puedes sostener la mirada por más de dos segundos, porque es un vídeo muy poderoso. La mayoría de nosotros hemos soñado con conocer a Kan Yaman y mirarlo a los ojos para ver si realmente estábamos hechos el uno para el otro. Ese breve momento en el que una mirada se encuentra con otra y estalla la magia de una conexión. Pues créenos y cuéntanos si te decimos que puedes verlo de primera mano en este vídeo que nos trae la usuaria Lola-Kan Yaman. Es bastante potente. Kan Yaman está inmerso en la gira Break the World 2023, una iniciativa solidaria donde visita diferentes ciudades de Italia y recoge donaciones para jóvenes en situación de exclusión social por la tecnología, y está recibiendo parte de estos fondos. Será enviado a su Turquía natal para ayudar a los damnificados por el terremoto que asoló el sur de su país el pasado 6 de febrero. El mejor vídeo de Kan Yaman y en uno de sus últimos conciertos, un usuario con un muy buen celular, hay que decirlo, logró captar la atención del relajado Kan Yaman. Y Kan Yaman se percató de él y lo miró por unos segundos. Interminables segundos de lamerse los labios como en los juegos. Wow. Vestida con una camiseta negra de tirantes, con un sensual moño que le recoge el pelo y le humedece los labios con la lengua, mira al abanico y le sonríe cariñosamente. Vídeo de Kan Yaman. ¿Y tú? ¿Podrás soportar la mirada de Kan Yaman sin desmayarte? Dinos. La felicidad primaveral tiene otro sabor. Hay una crema menos volátil, una crema eterna más densa y mucho sol en el pastel de sensación exuberante. Primavera es una palabra de cinco letras, pero se cree mucho en ella. Después de todo, la primavera es la época de nuevos planes y esperanzas. Estos tres meses están hechos para la inspiración, el amor y el buen humor. Felicitaciones mi amor. Lo que te estoy diciendo hoy con estas hermosas palabras no es más que la verdad. Siempre te he dicho que eres el mejor del mundo, estas palabras me tocaron mucho. Ven donde quieras y haz lo que dices hermoso y maravilloso mucha suerte cariño cuídate mucho te quiero mucho. Brasil ama a Kan Yaman y sus proyectos, pero no importa qué proyectos siga amando. Los proyectos solo desarrollan su carácter y algún día abrumarán a cualquiera que no crea en el potencial del joven actor. Nunca aceptaré. Mi querido, todo lo que un hombre debe ser, no tiene defectos, es perfecto pero su ego no explota, chico turco. Te deseo paz y felicidad. Dios te bendiga, te amamos. La ocupación del amante es la pasión y la locura, y el juego fascinante del amante es la calma. Aprende la danza ligera de los átomos, aprende a saltar al fuego como una hélice. Aprende a atacar como un león, no a escabullirte como un zorro. Aprende a volar como una botella, no de flor en flor como una mariposa. El sabor del agua de manantial es dulce, pero incomparable con el esplendor del océano. Es un contenedor que contiene todos los secretos de la existencia, no dejes que escape a tus ojos y oídos. Cuídate, querida. Nuestra querida Khan no solo es una excelente actriz, sino también una persona con un corazón de oro. Demuestra cada día lo bien que trata a los niños, muchas veces demuestra amor y se destaca por su inteligencia. Y es extraordinario, por eso lo amo tanto. Creo que todos los que lo miren y lo sigan lo amarán. Es una persona dulce y de buen corazón. Siempre dije que eras el mejor del mundo. Estas palabras me tocaron mucho. Le deseo éxito continuo y sé que tendrá éxito. Ven donde quieras y dime lo hermoso y maravilloso que es, hazlo, mucha suerte cariño. Cuídate te quiero mucho Khan es un gran chico. Guerrero de por vida. No da un paso atrás ante las dificultades, sabe vencer. Es importante para los jóvenes y la comunicación con Khan es interesante para ellos. Khan sabe construir su carácter para no perderse en los complejos laberintos de la vida y nunca darse por vencido. Y es muy hermoso. Fue y sigue siendo un luchador. Luchó por sí mismo cuando era niño, y hoy lucha por los demás. Muchas gracias y buena suerte. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.